Hola amigos de Ron's Corona Cooking Hoy vamos a hablar del asado El asado probablemente es lo mejor que podemos hacer Si tenemos invitados o alguna celebración Y ahora como ven en navidad es pronto en un mes más o menos Pues os voy a ir enseñando diferentes recetas Porque son tan sencillos y tan cómodos de hacer Que es increíble y luego el resultado es espectacular Vamos a hacer hoy un codillo Codillo asado Esto es un codillo de cerdo Ya veréis lo fácil que es y lo poco que necesitamos Sal Pimenta Sal, pimenta y agua Esto es para hacerlo Y luego le vamos a hacer un glaseado Un glaseado que suena muy así pero luego es tan fácil Vamos a necesitar para glasear un poco de miel Una naranja Y un poco de ketchup Nada más Así de sencillo Vale Primero Horno a 160 grados Pimenta Sal Por todos lados Lo echamos aquí Le damos hasta la mitad de agua Más o menos Y lo metemos en el horno una hora a 160 grados Luego le vamos a dar la vuelta una hora más 160 grados Y de ahí ya os voy a ir explicando Ok ya os voy a ir explicando Ok ya ha pasado una hora Lo sacamos del horno Le damos la vuelta Y lo metemos una hora más a 160 Sigue igual Y luego ya vamos a cambiar Bueno amigos Bueno amigos ya ha pasado una hora más En total dos horas a 160 grados Aquí tengo el cullillo Veis como ya se está haciendo Buah estaba casi hecho Ahora primero lo que tenemos que hacer es Subir el horno a 180 Subimos a 180 grados Y ahora vamos a preparar Aquí un glaseado Un glaseado muy sencillo Aquí Necesitamos para ello Miel Alrededor de dos cucharas de miel Dos cucharas soperas de miel Más o menos esta cantidad Una cuchara de ketchup El jugo de una naranja Si queréis poner la ralladura también queda bien Pero bueno tampoco le vamos a hacer demasiado demasiado Vale Esto es lo básico Simplemente con esto Y saldrá genial Pero Vamos a echar también Un poquito de canela Si queremos Un poquito de canela Un poquito de nuez moscada Si quieres un poquito de jengibre Yo le echo esto ahora mismo Y Un poco del jugo de este Que hay aquí Vale Esto lo mezclamos bien Si tenéis un pincel Sería genial Yo aquí en casa no tengo Para pincelarlo Esto Pero bueno Si no tenéis Como yo Mira esto es Está genial Lo movemos bien Para que se deshuelva la miel Así bien Bien Y le vamos a hacer así Por todo Por todo el cuchillo Ahora lo volvemos a meter En el horno Esto lo guardamos Lo volvemos a meter en el horno A 180 grados 20 minutos En estos 20 minutos Tenemos que glasear Con un pincel O con la cuchara Cuatro veces más Cada cinco minutos Un poquito Ok El primer glaseado Bueno el segundo El primero Lo hicimos antes Echamos esto Así bien Cinco minutos Más Adentro 180 Vamos a hacer El segundo glaseado ¿Veis como está cambiando De color ya? Así Y el horno El tercer glaseado Nos queda uno más Y luego vamos a cambiar Otra vez Le vamos a dar la vuelta Vamos a subir la temperatura A 190 Y 15 minutos más Y ya está Listo Vale amigos Han pasado 10 minutos Desde que Tenemos 190 grados Y la última vez Que lo glaseamos Ahora le echamos El último glaseado Y terminamos Cinco minutos más Y lo sacamos Mirad que pinta Ya hemos sacado Nuestro codillo Mirad que pinta tiene Increíble Ahora Lo que vamos a hacer es Vamos a echar Esta salsa Todo este jugo En un caso Y lo vamos a reducir Para conseguir Una salsita Increíble Aquí Lo voy a poner Al fuego Y que reduzca Vamos a sacar Vamos a sacar Esto de aquí Mirad que pinta Voy a acercar La cámara Para que se vea La salsa La salsa Simplemente Tiene que reducir Tal cual Ya se espesará Por sí mismo Porque tiene Su colágeno El codillo Es una pieza Que tiene mucho colágeno Mucha gelatina Que no es grasa Es colágeno Es otra cosa Es bastante Es súper rica Y además Ayuda a espesar La salsa Además Tiene los azúcares De la miel Del ketchup Y todo esto Va a quedar Increíble Esto ahora Cuando le gusta Vale Veis como Está quedando Ya Súper espesita No hemos añadido Nada de espesante Ni nada Por sí misma Está quedando Así Una salsa Brutal Wow Un sabor Espectacular Yo creo que Está perfecta Ya Cuando tenga Esta textura Ya es Super Ahora Ahora Para que Brilla Más Le echamos Esta cantidad De mantequilla Una nuez De mantequilla Apagamos El fuego Removemos Y ya veréis Va a quedar Una salsita Que Brutal Para nuestro Pudillo Ya está No me digáis Que no ha sido fácil Si se hizo Solo Se ha hecho Solo Nosotros Solamente Le hemos dado Vuelta Si lo hemos Glaseado Un poquito Esto Con un puré De patata De acompañamiento Madre mía Que plataco Y vais a quedar Delante De vuestros Invitados Como reyes Es una Pasada Vamos a ver Como ha quedado El pollillo Este Está Mira Mira La carne Está Que se deshace Y la salsa Brutal Brutal Madre mía Brutal Mirad Como se despega La carne Del hueso ¿Lo veis? Una pasada ¿Lo veis? ¿Lo veis?